Close the app, cierra la aplicación antes de... ¿De qué? ¿Tres? ¿Dos? ¿Dos? ¡Uff! Buenas chicos, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué me ha pasado? O sea, literalmente ese no es mi saludo. O sea, no tiene nada que ver con mi saludo. Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenido. Hoy vienen cositas nuevas. Ya sabéis que aquí solo hacemos cosas de calidad. Biplajo, biplajo cuando se enfrenta a un bicho digital. Chicos, os está volviendo locos esta serie. Yo es que no puedo, literalmente no sé qué hacer. Me gusta mucho ponerme de perfil así. Solo puedo deciros que hoy tengo aquí una bebida energética. Me la voy a abrir. Y antes de empezar siquiera a grabar, pues voy a dejar abiertas mis redes sociales. Voy a publicar mis contraseñas de forma que el hacker o el bicho raro que hay dentro de la aplicación lo tenga bastante clarito. Así no tiene que empezar a hacer el tonto y perder el tiempo en el que me está intentando robar información. Se lo doy ya. Toma, haz lo que quieras. Evidentemente es broma, chicos. Pero lo que no es lo más que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Y que yo sepa, de momento, la oferta sigue activa. O sea, que aprovechala. Chicos, hoy no vamos a enfrentarnos solamente a Talking Tom, sino vamos a enfrentarnos a lo que, en teoría, yo... Esto siempre se me queda desconfigurado. A ver, ahora. Ahora, ya sabéis que yo la última vez, en teoría, iba a utilizar la aplicación de Talking Tom, pero por algún motivo nos dio bastantes problemas. Y lo que acabó pasando es que no pude probar la nueva aplicación de Talking Angela. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a probarla. Ahora, no tengo ni idea de lo que es. Es la primera vez que la abrimos. Y tengo entendido que también es una muy buena aplicación. Me estaba pidiendo crear un código de creador y le he dicho biplajo y no me dejaba. ¿En qué hayamos nacido? Pues a ver qué año le ponemos hoy. En el 1912. El año que se hundió el Titanic. Vamos tu privacidad. Aceptar. ¡Es un bebé! ¡Ostras, está bonito! Mira cómo me ven las manitas. Mira cómo me ven las manitas. Es un bebé. Acaríciame, por favor. Si no quiero... ¡Wow, chicos! ¡Wow! ¡Wow! De momento me da la impresión de que el juego está mucho mejor hecho. ¡Oh, mira! Tengo hambre. Vamos a la cocina. ¡Oh! Es muy bonito el juego. Basta la comida hasta en mi boca. ¡Uy! ¡Uy! Está muy bien hecho. Es muy bonito. Es decir, honestamente... ¡Ah, en los dientes! Vamos al baño. ¡Ostras! ¡Qué asco, ¿no? ¡Ostras, chicos! Pero esto es otro nivel. O sea, este juego es literalmente otro nivel. No os preocupéis aquí si estáis viendo esto. ¡Plajo, ¿qué haces? No, te volviste furro. No, estoy jugando al juego, chicos. Literalmente estoy jugando al juego. O sea, que... Que no. Ni siquiera me gusta este juego, chicos. Es que ni siquiera me gusta. Basta ya de decir... ¡Mi plajo! ¡Mi plajo jugando a mi ángela! ¡Uy! ¡Mira cómo juega! Chicos, que ni siquiera me gusta. La verdad sí me está gustando, ¿eh? Ahora también necesito darme un baño. ¡Uuuh! Se pondrá turbio. Este juego es la... Imaginaos que no encontramos nada raro y es un gameplay esto de 20 minutos en el que solo hay una gata gimiendo de fondo y yo jugando, pasándomelo perfecto. No, chicos, va a pasar cosas raras. O sea, he visto ya algún vídeo por ahí de gente que lo ha probado y pasan cosas raras. ¡Paga la luz! Efectivamente, chicos, ocurren cosas raras en el vídeo y aunque tarde un poquito más de lo normal en empezar a que sucedan cosas raras, te recomiendo verlo porque fueron bastante turbias. ¡Vení el album de cromos! ¡Me da igual! ¿Qué es esto del album de cromos? ¿Tenemos sobres? ¡Madre mía! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Vale, ya vale! ¡De la broma, hombre! ¡Ya vale! ¡Ya vale, tío! ¡De la broma de... ¡De tonterías! Esto es como mucho más elaborado, ¿eh? Pero esto me están dando cosas todo el rato, ¿por qué? Vamos a ver... ¿Vale? ¿Maquillaje? ¿Vamos a maquillarle? ¡Le puedo pegar y todo! ¡Le puedo pegar aquí también! ¿La noqueo? ¡What the fuck! Hace como que le gusta, tío. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Esto, qué pesado. O sea, hay muchísima información. O sea, desde luego este juego está como diez veces mejor hecho, ¿eh? Vamos a darle de comer. Lechita. Es medio raro, tío. Es medio raro, tío. No me gusta, ¿eh? Vamos a darle el aseo personal. Vamos a limpiar los dientes. What the fuck? Es que se ve feo, ¿eh? Se ve raro, tío. Evidentemente es un juego para niños, ¿no? Es como que no hay... Pero me da hasta la impresión de que están jugando un poco con la doble moral, tío. Y es medio turbio. ¡Trenzas! ¡Trenzas! What the fuck, tío. Que anuncios más raros. Por cierto, chicos. No sé si lo habéis visto, pero ayer estuve jugando a la aplicación que roba niños y nos ha dado cosas espectaculares. Incluso tuve problemas con los hackeos. Seguramente lo habéis visto todos porque la verdad que está siendo un éxito el vídeo. Pero, por favor, pasad a verlo que está por aquí encima. Y, bueno, cuando acabe este vídeo lo veis. Una bañera. Vamos a bañarte. Puedo pegar ahí. Es medio raro, tío. O sea, no me termina de gustar. Porque ahora es un bebé, pero cuando sea un adulto es como que es literalmente contenido extraño. Aún tengo que ducharlo más. Ahí, ahora sí. Ya vamos a dormir. Vale, a dormir. ¿What? ¿What? ¿Eso es parte del juego? ¿O está pasando algo raro? What the fuck? Eso ha sido muy raro, ¿eh? Eso ha sido muy raro, tío. Y no está ya. Vale, está como durmiendo. Aquí hay videojuegos. Despierta. ¡Ostras, tío! ¡Ostras! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Muy raro, ¿eh? Muy raro, chicos. Chicos, de momento estamos encontrándonos cosas extrañas solamente cuando vamos a dormir. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si llegamos a dormir y entonces empezamos a hacer cosas raras? Pruébatelo ahora. ¿Cómo se le pinta, no? Ah, se le pinta. ¿Puedo pintar los labios? No me deja. ¿Puedo poner coloretes? Oh. Está guapísima nuestra gatita, ¿eh? O sea, hay un marketplace y todo. Hay literalmente una tienda. A ver si veo algún cromo que me guste. Este es español. Vamos a ver. No entiendo nada, chicos. Tienen muchísimas cosas. Es un mensaje nuevo. Wow. Voy a ver lo que es. What the fuck? Eso significa estás podrido en inglés. Pone you rotten. Que es como estás podrido. Ni modo, chicos. Vamos a seguir. Me está señalando constantemente cosas. Pero a nosotros nos interesa lo más importante. ¿Vale, chicos? ¿Hay algo ahí al fondo? Fijaos detrás de la montaña como que hay algo diferente. Eso no estaba antes. Voy a mirarlo. Estoy mirando y eso no estaba antes. No sé lo que es. Es como que está el cielo rojo. Un poco raro. No tengo ni idea. Vamos a dormir. Vamos a la noche. Ya sabéis que antes nos ha pasado cosas raras aquí. Vamos a ver si ocurren cosas de nuevo. Oh, suena musiquita y todo. Es agradable. Pone turbio, ¿eh? Cierro, 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 cierro. No sé qué habría pasado, ¿eh? No sé qué habría pasado, ¿eh? Voy a volver. Ostras, voy a volver a entrar. Porque me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Vuelvo a abrir mi ángel, porque no me ha gustado del todo lo que ha pasado. Un sobre. Me han dado un regalo. A lo mejor si lo abro ahora me da... ¿Y qué sobre me ha dado? Por cierto, la aplicación ahora ha empezado a ir mal, ¿eh? Va como lenta. No sé si lo notáis. Ahora está el cielo normal. Hay una calabaza de Halloween. Bueno, al parecer... La aplicación es como un tamagotchi. O sea, tenemos bloqueadas muchas características. Siempre que esté cansada el gatito. Entonces es como que hay muchas cosas que no nos permite hacer solo porque tiene que descansar. Entonces estamos ciertamente limitados. Sabéis que aquí ocurren cosas raras cuando duerme. No sé por qué están pasando cosas raras. No sé si a vosotros os pasarán. Pero aún así me parece muy entretenido y bastante divertido. O sea, que vamos a ver un par de cositas más y... Y veremos qué ocurre. Está bloqueado, chicos. Está bloqueado. O sea, literalmente tengo aquí esto bloqueado. Nada. Vamos a jugar al juego de los globos. Oh. Preta tres o más de mi color. Hay segunda parte. Lo jugaremos algún día. No sé qué le pasa a estos juegos. ¿Por qué todos tienen literalmente a Satanás detrás? No lo sé, chicos. No lo sé. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. La verdad que me lo he pasado muy bien con este juego. Es ciertamente mucho más divertido que los Darkin Tom. Y por supuesto que la aplicación que roba niños. Más que nada porque la aplicación que roba niños no tiene ningún tipo de diversión. Es simplemente alguien intentando destrozarme. Así que chicos, muchísimas gracias. Si has llegado hasta aquí, dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Son las reglas, ya lo sabes. Y nos veo al frontito. Te quiero mucho. Hasta el siguiente. Uy, es esto. Videos recomendados. Hasta pronto.